En Catamayo no reactivamos económicamente. La compañía de transporte mixto 2 de junio está lista para continuar sirviendo a la colectividad con el mismo esmero y responsabilidad, pero ahora con las normas básicas que estipula su plan de retorno responsable. Desinfección de las unidades, toma de temperatura al personal, utilización de alcohol gel, cabina aislada y guardando la distancia reglamentaria. Esta es una lucha que la ganamos sólo con tu apoyo. Compañía de transporte mixto 2 de junio, listos para seguirle sirviendo.